Go, 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 go! Call of Duty Modern Warfare 2 Este es el segundo Y esta es una de las primeras misiones del Acto 1 No es la primera, pero es la segunda El modo Warfare no suele ser Ni de coña el que mejor historia tiene Obviamente es una historia de guerra No es ni historia, como quien dice Son varias batallas, ¿no? Pero sí que tiene situaciones de guerra Que están bastante guay y realistas Más realistas que otros Call of Duty Dentro de lo que un Call of Duty es Evidentemente Oh, vaya cagada A ver, que no puedo soltar el click que tengo puesto Y lo solté sin querer Vamos a dormir Sí, vamos a dormir Árf Buena suerte, amigo Nos vemos al otro lado Hostia, pensé que era así, tío Nadie lo logra la primera Tal vez tenga que subir Más, ¿no? No sé qué hay que hacer, en verdad Sigue Ah, vale Uf Joder Pensé que ya acababa la mierda esta de los ganchos, pero no Ahora sí, parece Roach, compruebe su sensor cardíaco Roach, esos imbéciles no tienen ni idea de que estamos aquí Despacito y buena letra El de la izquierda es suyo A la de tres Uno Dos Tres Muy bien Muy bien Vaya, ármate Con sensor y todo El pavo este lleva silenciador y yo no, creo El mismo plan A la de tres Uno Dos Tres Muy bien El mío murió, ¿no? Sí, sí, sí Ya pensaba que no Se avecina una tormenta Pues que vengan tres Totteria Tormenta Aquí está siempre tormenta, seguro Estamos en el hielo, macho ¿Dónde vas? Capitán Max Tavis Mac Tavis O como hostia se diga Tavis Sepáremonos Utilizaré la mira térmica y vigilaré desde esta cresta Aproveche la tormenta para entrar en la base Será como un fantasma en la ventisca y los guardias no lo verán hasta que esté muy cerca Atención sensor cardíaco Buena suerte No se deje ver, ha alertado a algunos guardias Mío Muy bien, he pinchado sus comunicaciones Vaya al sudeste y coloque el C4 en la estación de servicio Si la situación se complica habrá que recurrir al plan B Buen tiro Se acerca un camión Escóndase Esto no abre en verdad ¿De este de quién? Yo no sé ni dónde estás Amigo Ahí hay varios, eh Tampoco puedo correr Intimidad en la pista Parece que se le acercan más de 20 soldados Esa es la estación de servicio La encontró Capto más tráfico de radio acerca del satélite Un momento Ya está Parece que el satélite está en el hangar más lejano Vaya corriendo Adelante Si corriendo los huevos que hay gente Detecto potentes señales térmicas cerca de la torre Quizá transportes Yo evitaría esa zona El BMP tiene miras térmicas Salga de ahí Me cago en tu puta madre A buenas horas me lo dice ¿Sabes? Que tienen ellos también miras térmicas A la mejor hora Esto está cerrado La tormenta por aquí tiene una calidad Que flipas ¿Qué paseíto gilipollas? Viene directo Suba y busque el módulo ACS Módulo ACS Roach Tenga cuidado Corro peligro Pase desapercibido Y no dispare Soy el comandante Petró Salgan con los manos en alto Jesús 5 segundos para obedecer Roach Pase al plan B Roach Roach No se aleje y pégese al muro Nos cubriremos con los MIG Y cruzaremos la zona hacia el sudeste Roach ¿Dónde? Ay me cago en tal Si estás ahí tirado ¿Dónde quieres que te siga cacho animal? Si no avanzas Animal de bellota Pero tira joder Pero no vas a cubrirse Que hay 50 Ay me cago en Dios ¿Qué me va a cubrir? Si hay 50.000 pavos Estás herido Eres muy lento Macho Si por mi fuera Ya estaba hace 5 siglos ¿Qué me va a cubrir? Nada No 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 Cago en la leche Casi me joden Fácil decirlo No tanto cumplirlo Aquí lo único que puedo hacer es Acelerar Buah, adiós Pero qué misión es esta, tío Enemigos por todos los lados Vaya fantarmada de Call of Duty Siempre igual Hasta helicóptero tiene Podían ser más realistas, tío Las putas misiones Porque esta es una fantarmada Ni 007, tío Ni 007 Escapa de aquí Adiós Adiós Ah, vivían Esa es la mejor venganza Go, 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 go A fondo A fondo Si voy a fondo Más no da Más No da Eso está clarísimo Para, 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 para Vaya barbaridad Y el salto todo suave Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué fantasmada Pero recuerdo esta misión De su día De la Xbox Ahora mismo no sé por qué Pero pensaba que era mucho más avanzada Y es que creo que el Motherware Far El 2 no lo llegué a pasar Pero esta misión sí Pero de todo, de todo Creo que no Así que a ver si esta vez lo paso A ver qué toca ahora Hostia, este no sé si será Ok, vale Esta es la misión mítica Porque esta es la misión súper mítica Donde mataban A un montón de gente en Rusia, tío Sí, señor Sí, 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 sí En el aeropuerto, tío Esta es mítiquísima Súper mítica Ahí está Claro, esta también la pasé Evidentemente Qué animalada, tío Qué puta locura Todos civiles Claro, esto sí que hoy en día Dudo mucho que lo hiciera Hoy en día Dudo mucho que hicieran esto, tío De hecho no creo ni que remastericen este Porque tendrían que sacar esta misión O sea, tendrían que sacarla Tenía que venir, ¿no? Si estaba en el original Esta misión Esta misión es una locura, tío Y darán logro y todo por esto Es una putita de olla de misión, ¿eh? Tendría que irse rescatando ¿Para qué? ¿A dónde vas a ir? Hostia Qué locura, tío Recordar esto No me acordaba, eh Pero ahora que la vi Ahora que la vi Ya me acordé Además con unas armas Hiper pesadas Ya se ve Aquí no escapa ni el tato, tío Vale, eso está brindado Hostia Esta misión es mitiquísima, tío De este puto Call of Duty Creo que fuera muy criticada en su día No me extraña Y a cuento de qué venía esta misión Pero no me acuerdo ya En verdad Claro, ahora todos cancelados, ¿no? Están todos muertos Así que ¿A dónde van a ir? Barcelona Belgrado Blablabla Kiev Son armas tan pesadas Que corriendo No corren nada, tío Ahora vienen Pues el ejército Y esas cosas, claro Sería lo suyo, ¿no? Para armarla tanto Ya Fsb, elimínelos ¡Vamos! ¡Voy! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Allá voy! Hostia No, tío Que me follan Joder ¿Pero quién me está dando, tío? O sea, aquí cerca no hay nadie, ¿no? Pues sí que lo debe de haber Porque me están dando Que flipas Vamos a cubrirnos un rato Más junto al carrito ¡Venga, va! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Es el autobús! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tras del autobús! ¡Tras del autobús! Sí que había, sí Tras del autobús Te voy a cubrir Déjame curarme, cabrón No sé muy bien cuál era el objetivo de la misión esta Supongo que suicida Pero no me acuerdo bien ¿Cómo acababa? Despejado Alto el fuego Luz y vítiles Entra Este ataque es un mensaje contundente Pagaro Eso no era un mensaje A mí me matan, ¿ves? Sí, es verdad Esto es un mensaje El americano pensó que nos podía engañar Cuando encuentren el cadáver Toda Rusia exigirá la guerra Era un infiltrado Pero si era un infiltrado Es que no tiene mucho sentido tampoco Pero bueno Si era un infiltrado, coño Matando gente ahí Pero bueno Por eso se llamaba No, nada de hablar O algo así Bueno, vamos a dejarlo por aquí Con estas dos misiones Que son muy características De este De este Modern Warfare 2 Y continuaré grabando algo más No las voy a grabar todas Pero voy a grabar unas cuantas Del juegocito